cómo están amigos y suscriptores de youtube bienvenidos otra vez a este canal de youtube donde hablamos sobre el mundo del sneaker game hoy vamos a hablar un tema muy bueno principalmente si usted quiere revender tenis y quiere empezar a revender tenis yo le voy a recomendar 10 pares de tenis para que usted revenda durante este mes y el mes que viene son 10 pares muy populares de lo cual yo recomiendo mucho hay alguno que usted puede vender en el holding market o sea que lo compre lo puede guardar por dos o tres meses para que el precio suba hay otros que usted lo debe de comprar para venderlo en el free market usted lo compra a un precio y lo revende para poder ganarle 60 a 80 dólares fácil y rápido suscríbete a este canal si te gusta este tipo de contenido para mí es muy importante que te suscribas que le des un like que te unas a esta comunidad donde hablamos el mundo del sneaker game merchandise video games todo lo que tiene que ver para tu poder revender tenis comprar tenis coleccionar tenis comprar tenis para ti y nada si tú te suscribes y le das un like me ayudas a mí un montón hoy valitoria mi gente yo le voy a recomendar 10 pares de tenis para que usted compre para revender hay alguno de estos que yo le voy a recomendar en mi opinión si usted quiere lo vende rápido pero mi opinión es que lo guarde yo le voy a decir miren este yo entiendo que lo puede guardar por un par de meses para después revenderlo no quiero alargar mucho el vídeo pero hace un tiempo atrás en el 2022 yo recomendé varios tenis para que compren y guarden y me puse a buscar el precio y el precio subió hay muchas veces que bueno tú recomiendo un tenis para que guarde lamentablemente el precio no sube como uno espera pero siempre van a mantener su valor pero bueno no quiero alargar mucho vídeo va muy rápido como dije no lo tengo en orden simplemente lo voy a decir algunos pares que yo entiendo que usted debe de comprar y el primer par que le voy a decir yo entiendo que lo compre ahora que lo puede conseguir en un precio decente para revenderlo rápido y es el jordan 1 hi true blue para mí es un buen jordan recuerden que lo jordan 1 si no es un jordan duro dígase el lost and found dígase el georgetown no sé dígase el university blue no sube mucho de precio tiene que es un jordan 1 duro así uno que tenga un legado detrás que tenga una historia detrás para que el precio suba y se mantenga mucho yo te recomiendo que compres de jordan 1 el true blue que ahora mismo tú lo puedes conseguir si tú vas a cualquier evento de tenis en los club groups hay algunas apps para los que no quieren usar club que tú puedes conseguir lo tenis 20 30 40 pesos por encima de el valor de el retail y yo entiendo que este tenis tú lo puedes conseguir por alrededor de 200 dólares y tú lo puedes revender por el 260 270 rápido si tú tienes un buen saco el segundo tenis que te voy a recomendar y este yo te recomiendo que compres y lo guardes que lo ponga el holding market y es el back bunny colaboración con adidas claro el bucket este es un color way bonito yo no sé por qué no ha subido tanto pero yo entiendo que va a subir pronto ese tipo de tenis como subió el color rosado que también lo predije como subió también el color café que subió muchísimo y yo entiendo que este va bonito también va a subir así que te recomiendo que lo compres para tener un holding y claro que no podía quedarse atrás en él en la posición 3 o el tercero que te voy a recomendar ese night on panda un don muy popular se sigue vendiendo muchísimo todavía está ahí activo night va a ser un free stock el día 19 ya lo hizo no sé cuándo tú estás viendo este vídeo pero si tú vas para los eventos de tenis para los festivales de tenis y tú puedes usar tu club si tú puedes usar las aplicaciones que tú tengas a la mano para conseguir varios pares muy probable tú lo vendas rápido tú lo pueden después de 80 tú lo puedes conseguir en menos de 200 dólares quizá dos quizá 220 y lo vas a vender rápido esto yo siendo tú y lo hago free market y una vez vendo me ganó 40 60 dólares con un par de padres corona el cuarto par que te voy a recomendar es otro night on que te yo entiendo que tú puedes usar las dos vías el free market vender rápido y ganar un 40 60 dólares o guardarlo esperar un par de meses para ver si el precio varía o sube que ser night on grey folk yo entiendo que el precio a subir por el color way y igual que como dije con el lottery pack yo entiendo que el precio al subir tiene un tiene un bonito color way lo night on los tenis más populares actualmente así que es un tenis que también tú vas a conseguir a buen precio para poder ganar 40 60 80 dólares en mi recomendación para tu revender actualmente el número 5 que te voy a recomendar son una gc slide la bond la el 2022 que como el 3 stock se puede conseguir a muy buen precio unos 150 quizás 130 dólares un slide que se puede revender por más de 200 dólares fácilmente tú las revende por más de 200 dólares y está también yo aconsejo que si tú puedes comprar para holding cómpralo porque es el único diseño que adidas no es dueño y cuando se separó de gc esta chancleta probablemente este slide no vuelvan a salir jamás ni nunca porque adidas no es dueña del diseño sino es calle es muy diferente a los 350 que adidas y lo balance así que es una muy buena recomendación trata de conseguir varios sites son estas chancletas se venden de una vez las recomiendo para free market y holding market recomendación número 6 es un tenis muy clásico que por alguna razón tú vas a una tienda de retail digas el full locker for action sniper y ya tú no los ves es increíble cuando antes tú lo veía siempre que son los air force one del 2007 los air force one siguen siendo un tenis que la gente compra tú lo puedes comprar por alrededor de 80 a 90 dólares nike siempre hace restock de todo air force one y por alguna razón ya tú no lo ves en retail no sé qué ha pasado con esto pero se pueden revender en 130 hasta 150 dólares este si tú lo puedes hacer free market rápido si tú lo consigues a buen precio véndelo de una vez el número 7 que te voy a recomendar es otro night down porque los night down ahora mismo son los tenis más populares y es el night down year of the rugby en la versión de versatil royal hay dos versiones que la night down tiro este tú lo puedes conseguir más barato quizás por uno 200 180 dólares y tú lo vas a poder revender fácil este también lo recomiendo que si puede vender rápido pero también si puede comprar para tu holde a tener los varios meses seis meses cómpralo porque es un tenis que ya no lo van a volver a sacar porque cada año chino tiene un animal diferente y para mí sería un buen tenis para vender rápido en 1 2 80 300 y para guardar para ver si el precio logra subir un un poquito más que yo entiendo que puede subir el número 8 es un tenis que salió en el 2021 que fue el tenis más esperado del 2021 que nada que salió en diciembre y hasta el sol de hoy todavía se sigue buscando mucho se puede conseguir a un buen precio principalmente si tú vas a los eventos de tenis que es el jordan 1 high pattern bread es un gran tenis tú lo puedes revender por más de 340 tú lo puedes conseguir si tú vas a un evento de tenis por 250 240 si tú sabes cómo utilizar tu club si tú sabes cuál es una app para tú comprar este tipo de tenis en modo reventa pero a buen precio para tu revender para atrás este tenis tú lo vas a conseguir en 250 260 y tú lo vas a poder revender 320 340 todo todo depende del site y es un buen tenis también para tu holdear guardarlo hay un par de años más si tú puedes guardarlo un par de meses un par de años más porque es un tenis que probablemente tampoco lo vuelvan a lanzar el número 9 es el que le dije cuando empecé el vídeo otro night dunk y un night dunk que recomendé el año pasado y los cinco recomendando este año bien por su color hoy el night don valeria blue yo sé que ahora mismo se puede conseguir en modo reventa en 300 dólares 280 pero si tú vas a los club si tú vas a los eventos de tenis es muy posible que tú lo consiga por los 200 quizá un poquito por debajo o en los 220 y lo pueden de 260 280 rápido este no lo recomiendo holding este recomiendo ya free market porque el precio subió creo que es el tope desde este tenis no más de 300 dólares creo que el tope y creo que si tú lo consigues por lo siento pueden de los rápidos en 260 rápido porque es un muy es un buen color y yo lo dije en la temporada pasada es un muy buen color y el número 10 y por eso no menos importante como le dije no están digas de mejora pero ya usted decide cuál usted entiende que pueda comprar y que pueda vender rápido son los new balance pero el protection park pack lo new balance están creciendo como el espuma la reventa de lo new balance está en alta para mí lo new balance que lo podemos discutir en el podcast para mí lo new balance es que va a desplazar a la a la marca jisi en esto de la reventa primero porque tiene un toque vintage de los 80 90 que está muy de moda ahora y este yo lo recomiendo especialmente para holding si tú lo puedes comprar guárdalo trata de comprar los new balance que tú puedas no no importa que sea este que estoy recomendando cualquier otro que tú entiendas que pueda subir de precio guarden porque yo entiendo que dentro de un año o seis meses cinco meses este tenis tú lo puedes conseguir si tú sabes cómo moverte y cómo conseguir los tenis lo puedes conseguir en 200 dólares menos de 200 dólares para revender en 280 260 300 yo entiendo que este tenis en un futuro no muy lejano va a subir por los 340 en mi predicción y este yo lo recomiendo especialmente para holding no para el free market recuerden que cuando tú vas a vender un hotel y no sólo tú ponerlo en tu instagram y o ebay y dejarlo ahí y olvídate de eso por eso que mucha gente no logra vender rápido tú tienes que estar activo no importa que tú tengas 100 seguidores ponlo en tu instagram envíalo por por el whatsapp a todos a todos tus amigos paga promo por instagram facebook mueve o sea mueve tu mercancía sácalo para todo lado para que la gente vea lo que tú tienes trata de conseguir los hay que más se venden por lo menos a mí me funcionan los hay grandes digas es hay 9 si hay 10 hay 11 hay 12 y los hay de mujeres se están vendiendo mucho principalmente en el site de niños 5 de niños 5 y medio niños 6 niños son los que están buscando mucho las mujeres y las mujeres están consumiendo mucho tenis por alguna razón las mujeres se han entrado mucho en lo que es el sneaker game y están consumiendo muchos tipos de tenis y los night don't son los preferidos de las mujeres especialmente los tenis bajitos a las mujeres les encanta entonces siempre trata de buscar los hay porque todos todos los padres que te estoy diciendo los precios varían por los hay trata de buscar los hay más económico trata de ir a los eventos de tenis trata de mover tu club si tú estás en club trata de buscar ofertas que cada vez que tú te suscribes a cualquier página que vende tenis siempre dan oferta y trata de conseguir los de por ahí ya en el podcast en el capítulo 14 ya que vamos para el capítulo 14 yo le voy a decir a ustedes cuáles son las apps que venden los tenis en precio asequible para tu revender no en retail ellos le suben algo pero para tú poder revender después yo le voy a hablar de algunas apps que mucha gente no conoce que así te evita tener los cook group porque tú en los cook group tiene que pasar mucho tiempo si tú estás trabajando a las 12 del día y ellos mandaron un link ya cuando tú lo ves en la noche te jodiste porque ya no va a tener oportunidad de agarrar nada pero suscríbete a este canal es muy importante que te suscribas que le des un like que me siga en instagram y nada mi gente vamos al game